Vamos a darle a conocer más información porque de hecho le hemos mencionado de que durante la Navidad pues se observan tantas cosas y por si usted esperaba Santa, vea nada más porque Santa es detenido en el tránsito de Villanueva, es como lo da a conocer Dalia Santos en este tuit. Se le sorprendió conduciendo una unidad de transporte público de la empresa Control Bean que se conducía directamente de Villanueva hacia el Seima. Santa portaba todos sus documentos en orden y continuó su recorrido en el tránsito de Villanueva. Aquí tenemos una imagen de cómo se transportaba Santa en esta ocasión. ¿Qué sucedió en este caso? El piloto de esta unidad de transporte decidió disfrazarse de Santa y darle otro sentido a la Navidad. Por supuesto hay muchas personas que se quejaban porque en pleno 24 de diciembre, en plena Nochebuena y Navidad, pues les tocaba que trabajar. En este caso él pues lo hizo gustosamente, muy feliz, disfrazado de Santa y darles también, regalarles una sonrisa a cada uno de los niños que abordaban esta unidad de transporte. Pero no solo los niños, también los adultos quienes se tomaban muchas fotografías con este Santa piloto. Vamos a marcar una breve pausa, enseguida estamos de vuelta con más.